Le informo que efectivamente, amigos de, atención amigos de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, hoy en estos estados a partir de las 6 de la tarde habrá cohortes de carga rotativos y aleatorios, o sea apagones, según ha informado el Centro Nacional de Control de Energía, hoy a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche. El Sena se recomienda además en estos estados y en el resto del país que ayudemos apagando las luces que no usemos, desconectando dispositivos electrónicos que no se usen, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, no estoy mintiendo, es realmente la recomendación, y que todo lo que no requiera usar luz no lo hagamos para ayudar a que resuelvan el apagón lo más rápido posible el día de hoy, muy seguramente mañana y quizá pasado mañana. ¡Gracias!